Buenos días para todos, gracias por despertar con nosotros, una mañana con condiciones media nubladas, pero sin potencial de precipitación el día de ayer, ya tuvimos temperaturas calurosas por la tarde, hoy no será la excepción, se queda el calor, la máxima llegará a los 32 y se espera que por la noche el termómetro descienda a un valor de 25 grados, esta mañana la temperatura es de 19. Nos vamos con el reporte extendido para los próximos 5 días, como vemos hay condiciones de nubosidad completamente despejadas, pero la posibilidad de precipitación es sumamente baja, hasta el lunes de la siguiente semana es cuando aparece alrededor de un 25-30% de probabilidad de lluvia, pero en lo que respecta a esta semana no hay probabilidad de precipitación, es sumamente baja, va por debajo del 5%, temperaturas máximas entre los 29 y los 34 grados, y las mínimas se quedan estables entre los 19 y los 20 grados al amanecer, más adelante les tendré más detalles del pronóstico del tiempo, muy buenos días.